las razones por las que voy a estar docente unos días la primera es porque estoy enferma la segunda es por la escuela obvio, ahora casi todos los youtubers se van por así bueno, no se van, sino que sino que ya no he estado docente por la escuela antes en vacaciones, eh, sí, jujuju, sí, no, no pero eso en las vacaciones todos subían videos así, bien seguido y todo, pero yo no bueno, ya se subía, bien seguido bueno, no, así que es ay, sí, mira, voy a subir un video hoy y también voy a subir otro, no, tampoco bueno, estoy enferma y tengo unos problemitas en la escuela cambia el ruido bueno, ya tengo lista el capítulo de la youtuber ya sé que el 1 me quedo muy feo pero bueno mañana subo el próximo capítulo mañana, 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 mañana mañana, 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 mañana no me menido, tengo que hacer mi tarea y ahí está un problema mmm, bien, no, y este Es aprendida la descripción Si, si, si Ya tengo lista Y tengo Un trailer de Una nueva serie Que va a salir el 22 de octubre Que rápido No es mentira Va a salir A ver Oye Octubre sale el 26 de septiembre El 26 para ya Terminar con otras series Así de si, si A lo mejor Una noche embrujada o no se La dejo hasta el primer capitulo O la dejo hasta los 3 capitulos Y ya Como se me cae este El gacho He visto muchos juguetes en el pen Pero que cuesta muy caro Que están con 85 pesos Y ya Me estoy ahorrando para comprarme a Rainbow Dash O a Skywishes O si Quiero comprarme a Rainbow Dash Para que no se No dejarlo como Rainbow Dash Y la otra Será la Rainbow Blitz La otra será la Rainbow Blitz Pero Pero bueno Son 85 y 85 No dejarlo como Este vi de las Killmark Magic Y por eso Me gustaron mucho No había bombón Ni nada así Nada más vi a Skywishes Y a Rainbow Dash Vi a La princesa Cadence Grande No Como la que tengo yo Que es esta Esperen De estas no De las otras De Que es de plástico Que es como la Flourshy O Pinkie Pie Y también vi a Flourshy Pinkie Pie Y Rarity También vi a Otros juguetes Lea de Little Speed Shop Y esos costaban más baratos Pero como ahorita Nada más venía Bueno Como nada más Íbamos a Las compradas Por eso Y a las de la escuela Y todos Así Sí 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 No Bueno Este Yo no sé Tenía pensado Subir hoy El segundo capítulo De las youtubers Pero No pude Bueno Simplemente Hay unos capítulos Que tratan De Algunas youtubers Creo que Esa era la forma De Bueno Poner Youtubers En la Seguida No 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 Bueno Bueno Eso era todo Dale Like Suscríbanse Y comenten Aunque el video Me quedó todo Rendo Pero Igual Bye